El horario de servicio de los microondas es de 8 de la mañana a 7 de la noche y los estudiantes tienen acceso a sillas, mesas y una máquina expendedora de café. Me parece muy útil y además nos dan agilidad para calentar el almuerzo, además estamos ahorrando tiempo, dinero y me parece una forma muy interesante que la universidad haya puesto estos microondas. En las horas de almuerzo cuando es solo de una hora me da más tiempo para yo poder almorzar con calma. Esta es la segunda instalación de hornos para el uso de los estudiantes. La primera fue inaugurada hace dos años en la plazoleta carrizosa de la Facultad de Ciencias Políticas y actualmente cuenta con 4 microondas, 3 máquinas expendedoras de snacks y bebidas y sillas plásticas para que los estudiantes se alimenten en un lugar cómodo. Básicamente me parece que son muy útiles porque las personas que traen su almuerzo, dado que el almuerzo de acá puede ser caro para algunas personas, pues digamos que puede ser una economía. Yo puedo traer como mi almuerzo de mi casa, poder no solamente consumir lo que la universidad ofrece sino también como cosas que yo quiera, como más caseras. Esta propuesta que ahorra tiempo y dinero a los javerianos hace parte de un grupo de iniciativas del programa Universidad Saludable que promueven una vida sana a partir de una alimentación adecuada, actividad física, vacunación, manejo del estrés y abandono del alcohol y el cigarrillo. Es todo un proceso encaminado a mejorar los hábitos alimenticios y dar las mejores condiciones de salud para estudiantes, profesores y empleados en la universidad. La Dirección de Recursos Físicos materializó este proyecto. Los próximos microondas se instalarán en la zona central de la universidad y la Vicerrectoría del Medio pondrá bebederos en el campus para continuar con la iniciativa del programa Universidad Saludable.